hace tiempo atrás les hice un vídeo acerca de los peores pases élite y por si no lo han visto búsquenlo está en mi canal así que hoy llegó el día de hacerles un top pero esta vez de los 10 mejores pases élites de free fire gente para que tengan en claro en este vídeo sólo me basaré en los trajes de los personajes de hombre y de mujer nada más absolutamente nada más quería comentarles también que en este vídeo no saldrá el pase sakura ni el pase hip hop porque la verdad casi el 90% de la comunidad desean estos pases élite y para ellos son los mejores del juego ya que son antiguos y tienen un valor sentimental por la veteranía que se puede decir hoy en día así que ahora le vamos a dar una oportunidad a otros pases élite que también son chéveres y hay que verlos entonces una vez explicado absolutamente todo esto no se diga más y vamos con la intro empecemos este top con un pase élite que bueno su temática es bastante reutilizada la temática asiática ya todos estamos cansados de esto pero bueno este pase élite a pesar de tener el mismo estilo que han venido usando desde hace tiempo pues me también ha gustando hablo del pase élite amenaza del sushi que salió en agosto del 2020 y podemos observar que en general el traje masculino es simpático pero me gusta más por su pechera tatuada o sea que se puede combinar bastante con otros estilos de ropa y que al final de todo es un pase élite bastante completo con un buen traje masculino y la verdad que se le puede sacar bastante provecho a cada prenda individual que tiene el traje y combinarla con otras porque quedan muy bien asimismo con el traje de mujer tiene un estilo que bueno es muy distinto a lo acostumbrado y eso le da un puesto en este top así que me gustaría leer sus comentarios con respecto a este pase élite y si esperaron algo mucho mejor como pase élite de agosto o les gusta así como está continuamos con el pase élite de la temporada 12 de free fire que bueno salió en mayo del 2019 y con respecto a los trajes el traje masculino conocido como paquete cayote me recuerda a pantera negra y creo que no soy el único que piensa así ahora puedo decir que el traje completo se lo puede usar así tal y como está porque la verdad se lo ve bastante bien y esos colores que se maneja son los perfectos para este traje me gusta cómo se ve ahora con el traje de mujer la verdad a mí me gusta bastante en general y los colores que se maneja son demasiado perfectos le queda demasiado bien al traje de mujer así que para mi gusto muy buenos trajes y muy buen pase élite por eso está en este puesto y por eso está en este top el hecho de que este pase élite esté en este top es por dos razones muy importantes como primera es porque fue gratis y eso es un mérito muy grande para estar aquí y como segundo es porque tiene una bufanda dorada que llama bastante la atención ya saben que estoy hablando del pase élite rodeo salvaje de la temporada 16 salió en el juego en septiembre del 2019 y la verdad que para ser gratis tiene un buen set de ropa un buen estilo comencemos con el traje del hombre más conocido como paquete o este dorado la verdad lo interesante este traje ya había comentado es la bufanda dorada que combina bien con otros trajes que desees y también me agrada bastante la capucha o bata o como ustedes lo conozcan porque ese dorado con blanco combina muy bien con otras combinaciones de ropa y bueno no está mal para ser un pase élite gratis otra cosa que la verdad no viene al caso pero quería igual recordárselos es la maleta que aunque esté en el apartado de free pass es muy llamativo y me gusta cómo se ve ahora sí con respecto al traje de la mujer llamado paquete estrella dorada la verdad no tengo mucho que decir pero me gusta bastante el estilo que se maneja y lo sensual que se ve en el personaje se ve demasiado sensual el personaje con el traje completo me gusta y bueno merece estar en este top mi gente así que no sé qué opinan ustedes pero igual déjenme en los comentarios porque los estaré leyendo este pase élite que viene a continuación la verdad me dejó pensando pero igual deseo incluirlo porque se decidieron arriesgar con algo un poco más fuerte habló del pase élite demonios de sangre que salió para octubre del 2019 y sería el pase élite de la temporada 17 la verdad deseo incluirlo más porque el traje de mujer es una maravilla paquete samurai de sangre se lleva el crédito ya que tiene un estilo hay tipo naruto yo lo veo así el cabello y el cubrebocas es un estilazo y eso es lo que más llama la atención en el traje ahora también me agrada el estilo de tatuaje en los brazos con respecto al traje masculino paquete luna de sangre decidieron arriesgarse la verdad que el traje completo siempre a terror tú lo ves y te da miedo así de simple y bueno la máscara también podría combinar bastante bien con otro estilo de ropa que no sea el del pase élite pero que sea también hay estilo medio sangriento se vería muy bien la verdad y se ve muy bien y bueno está en este top por el simple hecho de ser un pase élite un poco fuerte y un poco más fuera de lo normal pero que llamó bastante la atención bueno con respecto a este pase élite que viene a continuación dudé en ponerlo pero de todos modos ya está aquí así que lo están viendo se trata el pase élite de leyenda danubis bastante viejo ya que es de la temporada 10 de free fire y bueno qué podemos decir al respecto el traje completo me gusta bastante el traje del hombre más conocido como paquete mirada de lo antiguo al principio pensé que era un set completo que no iba a poder combinar por partes pero la verdad con mucha suerte el juego decidió traerlo por separado este traje tiene su ventaja de ser bastante llamativo y al momento de ponértelo pues te sientes como un dios de free fire ahora con respecto al traje de la mujer más conocida como paquete emperatriz reliquia la verdad es que todo el traje es bastante llamativo y encantador también pueden variar sus combinaciones con algo distinto pero la verdad a mi gusto personal me gusta cómo se ve el traje completo puesto así que por eso está en este top mi gente y merece estarlo como siguiente puesto tenemos un viejo y confiable habla del pase élite choque biónico de la octava temporada de free fire salió en enero del 2019 y lo que lo tiene en este puesto es su estilo particular bueno comenzando con el traje masculino paquete mercenario su cabeza me recuerda a un saiyajin con un visor ahí rastreador de ki y la verdad me hubiera gustado que este traje sea un poquito más por separado o sea que pueda separar el rastreador de kit con el cabello para que puedas combinarlo con otros cabellos más chévere que le queden demasiado mejor pero aún así es interesante el traje completo me gusta también porque es una mezcla entre partes de robot y partes de un ser humano muy buena la idea de este pase élite y de este estilo de ropa que maneja también hay que decir que combina bastante bien su estilo ropa completo o también puedes combinarlo bastante bien por separado con respecto al set de mujer paquete melodía intrusiva me encanta ya que si no deseas ponerte el set entero lo puedes variar con muchas combinaciones interesantes combina bastante bien con estilos de ropa muy similares a este y la verdad es bonito de usar hoy en día y aparte que es bastante antiguo este pase élite que vamos a ver a continuación a mi opinión lo que se lleva el crédito es el traje de la mujer estoy hablando del pase élite trap o revolución trap es la temporada número 21 o sea es casi actual porque salió en febrero del 2020 ahora si nos ponemos a observar el paquete trap trail que sería el traje del hombre es otro nivel los colores llamativos que se maneja hace que combine bastante bien con cualquier cosa ahora como punto negativo de este traje es el cabello nada más pero lo bueno es que puedes combinarlo con otro estilo de cabello que te guste más y que le quede mejor este traje se me parece algo distinto al acostumbrado y también es bastante colorido y lleno de vida muy buen traje este de aquí ahora para mí lo mejor del pase élite sería el paquete trap real el traje de mujer con solo ver su animación ya dan ganas de obtenerla lo que más resalta y lo que más me gusta del traje es su cubrebocas estilo la purga y también su cabello que combina demasiado bien con el resto del traje su blusa o pechera es el acompañante perfecto de este ser todo combina demasiado bien y todo le queda demasiado bien y bueno con respecto al pantalón si no te gusta pues la verdad puedes combinarlo con nuestro estilo de ropa y listo porque esto de aquí combina con todo la verdad este traje femenino es muy completo y lo chévere es que te da infinidad de combinaciones hoy en día y bueno me hubiera gustado ponerlo entre los primeros puestos pero la verdad hay mejores pasas élites así que continuemos bueno ahora sí vamos con el top 3 los mejorcitos de los mejorcitos así que como siguiente tenemos al muy querido steampunk de la séptima temporada de free fire y bueno salió para diciembre del 2018 el traje masculino paquete steampunk pues tiene bastantes combinaciones y entre esas puedes incluir combinarlo con el anubis imagínate combina demasiado bien ahora lo chévere este set sería el sombrero y el cubrebocas que la verdad es otro nivel de epicidad ahora con respecto a la chaqueta o parte de la pechera es bastante interesante la combinación que se puede hacer con ella no hay mucho que decir la verdad es bastante llamativa e impacta al verla con respecto a la mujer paquete alquimista es igual al hombre un sombrero muy interesante con un cubrebocas impactante la verdad no tengo mucho que decir acerca de esto solamente te puedo decir que llama la atención es muy interesante y nos gusta como se ve este pase élite que viene la verdad sobrepasó el nivel de epicidad tipo ilusito comunica ya que bueno ambos sets ambos trajes son bastante llamativos y muy distinto el uno del otro hablo del pase élite revolución pero al 1.0 que sería el pase élite de junio del 2019 bueno también quería mencionar que la maleta que tiene este pase élite es una de las mejores del juego y muchos estarán de acuerdo ahora sí empezaré con el traje del hombre más conocido como paquete golpe mortal tiene unos colores y unos efectos visuales que dejan impactado a cualquiera con un estilo y tipo demonio robótico que combina bastante bien con la temática que maneja free fire en esos tiempos fue una buena campaña junto a sus trajes adicionales de revolución y la verdad fue un muy buen pase élite con muy buenos gráficos ahora el traje de mujer paquete jinete mortal que es muy distinto al traje masculino que la verdad ni pareciera que fueran del mismo pase élite se podría decir que me gusta más el traje de mujer que el traje del hombre ahora los colores fuertes que maneja este set son los que más impactan ya que viendo el traje completo pues le queda perfecto cada detalle que tiene me gustaría saber qué opinan al respecto de este pase élite y si también creen que merece estar en el puesto número 2 ahora sí mi gente llegamos al primer puesto y me imagino que ya ven de imaginarse cuál es así que vamos de una con este puesto el famoso pase élite de locura gamer el sexto pase élite del juego y uno de los más viejos de este top salió en noviembre del 2018 y eso sí es bastante tiempo ahora porque está en el puesto número 1 su temática es bastante inteligente y también está muy bien pensada algo distinto a la temática acostumbrada del juego comencemos con el paquete 8 bit que sería el traje masculino no hay mejor cosa hoy en día que recordar lo clásico y bueno este pase élite me trajo recuerdos simpáticos con las antiguas consolas de videojuegos la animación de este personaje al estilo mario bros llamó bastante la atención y con respecto al traje pues en general la máscara es lo mejor del pase élite porque tiene unas animaciones que son bastante llamativas y combina muy bien la verdad es que sus animaciones nos gusta y con respecto al resto del traje pues me recuerda el traje completo lo que sería el mario bros pero este sería un estilo tipo robótico videojuego el traje de la chica paquete chica digital impacta a primera impresión cuando la ves me gusta mucho el set en general y sobre todo el casco hay todo raro parece hasta una cucaracha parece una mosca no lo sé pero me gusta me gusta como se ve decidí poner este pase élite en primer lugar porque fue el primer pase élite en arriesgarse a hacer algo distinto a hacer una temática muy distinta a la acostumbrada y la verdad impactó y lo logró la verdad que fue muy inteligente la idea de este pase élite y bueno muy popular también porque pocos lo tienen y muchos lo desean y si mi gente estos han sido los 10 mejores pases élites a la actualidad de free fire sé que para muchos deben de ver otros gustos y otras opiniones así que igual no se olviden que pueden dejarme en los comentarios cuáles son los mejores para ustedes espero les haya gustado el vídeo no se olviden dejar un buen like y sobre todo suscribirse al canal que es importante por mi parte no se diga más un placer traerles este top y nos vemos en un próximo vídeo adiós